Hoy voy a hacer pases de hijos, ustedes ya saben como, o sea, uno, dos. No lo viste, no lo viste. ¡Idiota! ¡Me grabó! ¡Yo no sabía cómo estabas ahí! ¡Vamos! ¡No sabías de nada! ¡Yo no sabía cómo estabas ahí! ¡Ahora! ¡No vas a ver! ¡Es que me iba riendo! ¡Mirá! ¡Yo iba como el Zolanchi y me iba riendo! ¡Para! ¡Es un niño lindo! ¡Verdad! ¡Vamos, en serio! ¡Borralo! ¡Yo no sabía que estabas ahí! ¡Yo pensé que te iba a meter a la...